Y hablando de beneficios, ¿no es cierto?, que tiene como la obra social IPS, y estamos con Lorena Martínez, que es la coordinadora del programa de oncología, ¿no es cierto?, de la obra social IPS, y vamos a preguntarte los beneficios, porque como sabemos, los pacientes oncológicos están muy acompañados, ¿no es cierto? Es así, bueno, antes que nada, gracias. Feliz jueves para todos en este día lluvioso, ¿no? Y es así como planteaste, la verdad es que cuando hablamos de coberturas, y sobre todo para esta particularidad y para este tipo de tratamientos, como es ser un paciente oncológico, como obra social estamos orgullosos, y la verdad que somos todo un equipo, aparte de un gran equipo que da una excelente cobertura, ¿sí? Nuestros afiliados están contenidos con cobertura del 100% en muchas prestaciones, ¿sí? Como ser, bueno, la cuestión por ahí médica, ¿no es cierto?, que el tratamiento médico, las cuestiones de las cirugías, las cuestiones también de quimioterapia, radioterapia. ¿Apoyo psicológico? El apoyo psicológico, que quiero decir que como programa a eso apuntamos, a la abordaje integral y hacer ese soporte al tratamiento médico, ¿no? Desde una mirada integral, como decimos, buscar, digamos, el sostén desde lo psicoemocional. Por eso el programa, bueno, funciona, acompañando ya desde hace bastante a las familias y a sus victorias de vida, porque, bueno, detrás de cada paciente oncológico hay también una familia que recibe ese impacto y, bueno, hay que acompañar. Nos enorgullece mucho como instituto poder contar con este tipo de prestaciones. No todas las obras sociales reconocen el tratamiento psicológico como parte de su esquema de coberturas, así que que el instituto tenga esta mirada y la verdad que las autoridades también del instituto lo puedan seguir sosteniendo. Es una doble, digamos, tarea y refuerza también la apuesta y el esfuerzo cotidiano, ¿no es cierto? De tratar de dar siempre lo mejor desde esta mirada de calidad de vida, ¿no? Qué bueno que dentro de nuestro lema institucional, la prevención también es una cuestión... Clave, eso es clave. ...de prioridad y, bueno, esto que nos impulsa el doctor Belmahor siempre, bueno, hablen sobre qué es prevenir y, bueno, desde sus áreas, esa tarea cotidiana, cómo la pueden llevar adelante. Y, bueno, nosotros cuando hablamos del aspecto emocional podemos prevenir muchas cuestiones, ¿sí? Hay primeros auxilios emocionales, sociales que se pueden realizar y que realmente lo que hacemos es ganar el tiempo y garantizar esa calidad de vida, ¿sí? Un acompañamiento desde el minuto cero de que se detecta la enfermedad, pero estamos con Miriam Andrada, una persona, un paciente oncológico que nos va a contar un poco su historia de vida y cómo se sintió acompañada por parte de la obra social. Buenos días ante todo a la audiencia, a ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Soy Miriam Andrada, soy docente. Hace un año que me jubilé y, bueno, tenía siempre como nosotros somos una generación de trabajo, siempre tenía eso de que cuando me jubile voy a viajar, cuando me jubile voy a disfrutar, cuando me jubile, bueno, cuando me jubilé descubrí que tenía un cáncer de mama. Y el primer impacto fue un shock porque me fui a hacer un control justamente de las planillas que nos dan la obra social de Mujer Sana y dije, bueno, estoy jubilada, me voy a hacer un chequeo y de casualidad pasé por la parte de mamografía y dije, bueno, ya que estoy, voy a pedir un turno. Pero había un lugar, me dijo, ¿te querés hacer ahora? Sí, me lo hice en el hospital de Villa Cabello y ya ahí la técnica me dijo que vio algo raro y yo me quedé impactada. Lo primero que hacemos es, ¿qué hacemos? ¿A quién le contamos? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo le voy a contar a mi familia? Y yo tenía la suerte de contar con la amistad de la licenciada Lorena Martínez, que en una oportunidad ya me había ayudado con mi mamá, que había fallecido, falleció hace un año de cáncer de mama y ella me había acompañado muchísimo y dio la casualidad, y no digo la casualidad, sino que yo como soy muy ferviente, creo mucho en Dios. Dios me la puso nuevamente en una circunstancia, digamos, fuera de... Difícil para vos. Sí, y a la primera que llamé es a ella. Le mandé un mensajito a su teléfono, le puse Lorena, creo que tengo un problema y necesito hablar con vos. A los cinco minutos ella me llamó y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, vengo del hospital y me dice, prepárate que en cinco minutos te paso a buscar. Nosotros no somos, no éramos amigas ni nada, no era ni siquiera eso de visitarnos, ni de llamarnos ni nada, pero si no hubiera sido por ella, yo todavía estaría dando vueltas a ver qué hacer con la situación con la que estaba atravesando. Un acompañamiento muy importante desde el área que le corresponde a ella. Exactamente. Sí, como coordinadora del programa de oncología. Y ahora yo quiero que me cuentes un poco de la lucha. Bueno, vos te enteraste, detectaron esta enfermedad, cáncer de mama, y comenzó, vos decías, bueno, como digo, llegó un momento que lo planteaste a tu familia, ¿y cómo comenzó esa lucha? ¿Cómo empezaste vos a decir, bueno, ¿de acá en adelante todo tiene que salir bien o cómo es eso? ¿Es depende del acompañamiento familiar o solo de uno? Bueno, en este caso yo a mi familia no la quise preocupar porque como habíamos perdido a mi mamá con cáncer de mama, preferí hablar, pensé mucho y dije, tengo que hablar con la persona indicada. Me pareció que en ese momento la persona indicada era Lorena, porque estaba a cargo de este programa de oncología. Así que directamente me comuniqué con ella, le llevé mis estudios, que tengo una carpetita toda armadita, desde el primer día. Claro, eso es lo que me comentaba ella, que es muy importante tener organizados los estudios en una carpetita, ¿no es cierto? Sí, porque llevas tu carpetita a la doctora, con tu folio, con desde el primer día hasta el último, todos los estudios le llevas y a pesar de que yo ya tiene encargado en el sistema toda tu historia clínica, pero siempre es bueno, te da la seguridad de que vos tenés los papeles al día. Lorena directamente llamó a la doctora Ruiz Díaz, que es mi doctora, que es un equipo, en realidad se trabaja en equipo, la doctora Ruiz Díaz le mandó un mensaje, le pidió una foto que le mandara de mi diagnóstico y me dijo, te veo mañana a las 12 y 39, y eso me llamó mucho la atención, porque yo decía, ¿a quién llama a las 12 y 39? Claro. Te pueden decir, 12 y media, a las 1, a las 2 de la tarde, decía 12 y 39, y eso como que me alertó un poquito, yo dije, bueno, algo serio debe ser. ¿Y realmente te sentiste acompañada? Y bueno, para... Sumamente, sumamente acompañada. Y es muy importante la forma, el trato de cómo te reciben en el lugar, la contención que te dan, porque por dentro del paciente pasan muchas cosas, por la mente, por el corazón, por... emocional. Y ahora, ahora te digo, quiero que le des un consejo, antes de irnos, a la gente en cuanto, lo que hablaba, de prevención. ¿Qué le aconsejás a las mujeres que ya se empiecen a hacer control, que no nos dejemos de estar mediante esta situación que te pasó a vos? Y nos vamos con este consejo que vos le das a las mujeres que están mirando del otro lado. Yo pienso que cuando salen estos programas, como el de oncología, y te dicen, te hablan sobre la prevención, yo creo que es sumamente importante, sobre todo a las mujeres, yo hablo por mi experiencia como mujer, el control diario, cuando te bañas, el tacto, para ver si hay algo que está diferente en tu cuerpo, y dirigirse directamente al lugar donde debe ser. Si vos tenés como una sospecha de que sé algo de la mama, tenés que ir a la parte de oncología, no empezar a dar vuelta ni preguntar a amigos o a la familia, ¿qué voy a hacer? Porque se pierde mucho tiempo, entonces ir directamente a la parte de oncología, hay un equipo que es multidisciplinar, que te contiene, que te aconseja, que te orienta. Lo que debería ser, ¿no es cierto? Lo que debería ser. Entonces eso yo le aconsejo a todas las mujeres, a todas, desde los 30 años, yo creo que ya tenemos que empezar a hacer nuestros controles. Perfecto. La verdad que muy linda la experiencia que contó, muy bien acompañado por el área del programa oncológico de IPS, y nuestra paciente oncológica, nuestra paciente, ¿qué se cree doctora, viste? Pero bueno, era de la nota que nos contó su experiencia de vida, y lo que ella decía, lo que aconseja es empezar a prevenir, chequear controles, y bueno, como siempre destacando los beneficios de esta obra social de IPS que te acompaña desde el minuto cero.